¿Sabés quién? A ver... ¿Quién vino? ¿Quién es? A ver, a ver... Bienvenido... A ver, a ver... Hola. ¿Cómo te llamás? Gerardo. Gerardo. Gerardo, Gerardo, Gerardo... ¿De dónde? Caballito. De Caballito. Mirá. Gerardo de Caballito. ¿Te anotaste o te anotaron? Me anoté. Te anotaste en el 13TV.com, te anotás en la puerta de los parecidos. A ver, a ver. Venís a competir, a ver ahí. ¿Quién es? Ah, y pará. A ver, a ver... Brad Pitt. No. No es Brad Pitt. Es que mirá los ojos que tiene. Sí. Mirá. Sí, sí, es verdad. Ya sé. ¿Quién es? Justin Timberlake. Ay, te iba a decir esto. Ah, mirá. No. Tampoco, no. Ayan. ¿Martu? Para mí es Santi Maratea. ¿Santi Maratea? ¿No? ¿Sos Santi? No. ¡No! ¡Ay, a pará que se está poniendo difícil esto! Sí, a ver... ¿Franchu? A mí me da muy a hijo de 16 años de Mario Garci. ¿Hijo de 16 años de Mario Garci? Mirá. Pero vos, ¿cuántos años tenés? 29. 20, tienen... 29. Mirá. Pero es parecido como si fuera un Mario Garci en adolescente. A ver, vení, Mario. A ver. Ponete al lado. Se ríe, Mario. Hijo querido. Pero, ¿pero lo ves parecido a vos? Puede ser. A ver, mirá. Perdón. Tengo un hermano por ahí, decís. ¿Son Mario Garci? ¿Sí? ¡No! ¡Sí! No, no lo puedo creer. ¿Viste? ¿Era yo? ¿Cómo? Yo lo había sacado. ¡Cará, mirá! Mirá la foto que ahora tiene el gorrito. ¡Claro! Mirá la foto que trajo. Tiene el gorro, por eso se trajo el gorro. Sí, mirá. Es verdad. Y justo está Mario. Claro. Cuando lo vi de cerca le vi un parecido, sí. Es real. Ay, Mario, pero... Muy bien. Mirá. Pónganse juntos. Es que míralo juntos. A ver. No hace falta foto, claro. Claro. Ahí está. Igual. Sí. Mirá. ¿Sabés qué hace Mario? Para, quedate ahí. ¿Sabés lo que hace Mario? A ver. Él frunce un poco el ceño. Como que ven. Ahí, ahí. Mirá ahí como ven. Ah, mirá. Ahí está. Y sonríe. Ahí está. Muy bien. Mario, a ver si... Sí. Está maravilloso.